La verdad que también consideramos que es muy importante de parte no solamente de la competencia que nos abarca como asociación, sino también del medio de transporte urbano y ecológico. Entonces desde este punto de vista es que creemos que es tan importante apoyar el uso de la bicicleta y bueno, creemos que como una ciudad que tenemos grandes ciclistas, también tenemos el momento de apoyarlos y compartir un gran día. Todo aquello que tenga dos ruedas y que sea pedalear está invitado, no hay tampoco edades, es para toda la familia, de eso se trata, que es compartir entre todos, adultos y menores, así que es un día espectacular para poderlo hacer. No, se está pidiendo en colaboración un alimento no persevero, solamente eso, solamente era la opción para poder asistir. De todas maneras están invitados todos, el que tenga kit de seguridad por ahí usarlo, que también eso es parte también de esto, crear conciencia de educación, donde todos tenemos que adecuarnos, tenemos que cambiar ciertos parámetros que estaban ya estipulados, así que bueno, también es eso. Se saldría enfrente de Tenis Club, por calle Sobremonte, hasta calle Santa Fe, por el predio que es conocido como el Indio, ahí en el parque, el gaucho, perdón. Volviendo por Sobremonte, hacemos el recorrido por detrás del parque, por calle Sac, y volviendo nuevamente al Tenis Club. Agradecido por la convocatoria que hemos tenido, tanto los deportistas como los ciclistas, que nos movemos en la ciudad con la bicicleta como un medio de transporte, y aprovechar esta reunión de este domingo para tratar de revalorizar el uso de la bicicleta como un medio de transporte en la ciudad, que tenemos una ciudad realmente muy linda para usar la bicicleta, entonces yo creo que es un puntapié muy lindo como para que tomemos fuerza todos los que optamos por este medio de transporte.